¡Baja a la Santa Teresita! ¡Baja! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Baja! 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 ¡Tadam! ¡Baja! 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 a few minutes later mahal pala dito no, un ganda dito ah ina po? ina po na po dito guys ay parang ano pala to simbahan parang? sa aking pala yun braba yung dun dito pa nata eh merong gobudon mayroby wouldon ayo ba snarl cumi maar syna fund by si uw bake uw bake skum El día de la noche El día de la noche Vamos a ir a la cubo Porque es libre No hay entrance El cubo Vamos a ir a la caretaker Ok Tengo que ir a la casa Tengo que ir a la casa ¿Troy? ¿Qué es lo que se llama? Pastor Suarez Ayan guys Pastor Suarez De la casa De la casa Ok Yumi, Suprina ¿Cómo se llama? ¿Dado? ¿Ten? ¿Estás bien? ¿Enjoy? ¿Enjoy? ¿Están llegando a Bigel? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Está bien? ¿Feliz? ¿Ayuda. ¿ shower por aquí? ¿ goto bien ¿え? ¿ Neben de hiero? ¡Fuer Navidad! ¿Deentada! ¿Z полез? ¿V похож Alright ¿V ove ресoron ¿Has buscó? ¿Has buscó? ¿Vas de nuevo y paul minutos ¿Vasen? Yo si Oscar y 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